Las ya golpeadas inversiones extranjeras en el país están en peligro, con la advertencia de congresistas estadounidenses que piden proteger las inversiones de posibles expropiaciones en Honduras. Según inversionistas de Próspera, el gobierno socialista de la presidenta Castro a través de estas acciones está violando los tratados internacionales. Entonces, esta carta refleja la preocupación bipartidista que existe en el Congreso estadounidense en relación a un tema que es de interés nacional para los Estados Unidos, como es la protección de las inversiones de sus ciudadanos en el extranjero, específicamente en Honduras, en donde el gobierno socialista, la presidenta Xiomara Castro, está realizando acciones ilegales de expropiación de inversión estadounidense, vulnerando tratados internacionales como el CAFTA de guerra, que es el Tratado de Libre de Comercio entre Honduras, bueno, entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, y también los derechos de los inversionistas que les asisten a la Constitución de la República. Para este economista es normal que Estados Unidos esté preocupado por sus inversionistas y es importante que Honduras reflexione que es crucial sostener la inversión que está cayendo. Sí, yo creo que es válido que congresistas y políticos norteamericanos estén hablando por los inversionistas norteamericanos que están aquí en Honduras, sucede en todos los países y ha sucedido en todos los gobiernos, ¿verdad? Cuando algún empresario o inversionista se siente afectado, pues recurre a los políticos para que le ayuden, ¿no? Lo mismo sucede con inversionistas hondureños en otros países también. Pero para este otro especialista en temas económicos, el país no tiene ninguna intención de expropiar. No existe ninguna expropiación directa. Más bien, en el artículo 29 de la ley de la sede, yo se lo puedo leer, ahí habla que el Estado de Honduras a través de las sedes pueden expropiar directamente cuando lo consideren necesario. Claro que ahí lo dice, yo se lo puedo leer. Entonces, ellos mismos, ¿a quién le van a expropiar? A los pobres hondureños. Hasta junio, Honduras había reportado una caída de la inversión extranjera del 39.2%, mientras que un informe de Cepal coloca a Honduras como uno de los países centroamericanos que menos atraen inversión extranjera. Con imágenes y edición de Denis Alvarado, Melissa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.